El show de los espectáculos y la cultura con María Luisa Guerrero. Hola María Luisa, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días Luis Alberto, muy contenta ya en viernes con la información de los espectáculos. Adelante, adelante, te escuchamos. Fíjate que les quiero platicar acerca de esta obra musical Lagunilla Mi Barrio, que está teniendo mucho éxito en la Ciudad de México y está realizando ya gira por diversos lugares del país. Llegará a Sinaloa, en Los Mochis estará presentando el 27 de septiembre en el Teatro Ingenio. Aquí en Culiacán estará un día antes, el 26, en el Salón 53. Bueno, esta obra protagonizada por Laura León, Maribel Guardia, Los Masca Brothers, Daniel Bisoño, Ariel Miramontes, Albertano, Violeta Eisfel y bueno, 30 artistas más en el escenario. Sin duda, una obra de teatro que está teniendo mucho éxito, Lagunilla Mi Barrio, que aquí en Sinaloa podremos disfrutarla el siguiente mes. Así que muy atentos, Los Mochis y Culiacán. Les cuento ahora de Wendy Guevara, esta ganadora de La Casa de los Famosos, esta mujer trans que ahora ya confirmó que tiene un contrato de exclusividad con Televisa, que va a participar en una telenovela con Juan Osorio. Y también aclaró que Sergio Mayer no es su manager, como se había estado mencionando. Dice que la ha asesorado, pero que no es su manager, que el manager de ella será el mismo de hace mucho, mucho tiempo. También por ahí dicen que ya se le están subiendo, bueno, la fama a la cabeza, se subió en el ladrillo y tal parece que está un poquito mareada Wendy Guevara. En otros asuntos, la bioserie de Gloria Trevi que se estrenó en VIX este 11 de agosto, pues se anunció que se va a estrenar en Televisa, será de lunes a viernes, tendrá un horario que, bueno, a partir del 4 de septiembre, todas las noches, ahí se estará presentando esta serie sobre Gloria Trevi, Ellas Soy Yo, para que estén muy atentos y ya la puedan disfrutar en Televisión Abierta, a partir del 4 de septiembre en Televisa. Brynne Spears, ahora que se divorció, bueno, pues compró un perrito, un perrijo, no sabemos si lo compró, se lo regalaron, lo adoptó o qué, pero ella compartió en sus redes sociales un mensaje donde dijo que daba la bienvenida a Snow. Y aquí PETA, que es esta organización que apoya siempre el cuidado de los animales que están en contra de que se compren, de que se hagan pruebas de maquillaje y todo esto, bueno, pues también ahora han criticado a Brynne por haber comprado esta perrita que ellos dicen como mercancía. Ella dijo presentando a Snow, la nueva edición para la familia, es su mundo y simplemente vivimos en él. La verdad que me parece un tanto exagerado por parte de PETA, que no saben si ella lo compró, se lo regalaron o qué, cómo es que ella adquirió a esta perrita y ya la están criticando. Y al igual, toda la gente en redes sociales. Miguel Bosé ya hizo la denuncia oficial de este robo que sufrió en su casa hace ya una semana en la Ciudad de México, este asalto donde se llevaron la camioneta y también muchas de sus pertenencias. Él no había acudido a realizar la denuncia formal y bueno, pues ya ha interpuesto esta denuncia, lo cual me parece muy bien porque es como se le puede dar seguimiento a este caso que está viviendo Miguel Bosé. Y peso pluma nos sigue sorprendiendo. Se anunciaron los nominados a los premios Billboard Latinos y donde Bad Bunny hace un año era la estrella de todas las premiaciones, era el mayor nominado, pues ahora es peso pluma que tiene nada más y nada menos que 21 nominaciones. Aquí Bad Bunny tiene aproximadamente 15, Grupo Frontera también, Karol G tiene 12, Shakira también tiene 12 nominaciones y bueno, pues aquí sin duda a peso pluma es el rey de las nominaciones en esta ocasión, lo cual pues sí me tiene la verdad bastante, bastante sorprendida. Y la noche de ayer de Erastur llegó a México Taylor Swift, la Ciudad de México paralizó, se cambiaron el horario del metro, todo esto para que la cantante estadounidense presentara este concierto que resultó un verdadero éxito, sorprendió la escenografía, la música, el sonido, la verdad que un espectáculo de gran, de gran calidad que ofreció ella el día de ayer, le falta todavía hoy, mañana y el domingo estas presentaciones que está realizando en el Foro Sol. Y para la persona que preguntaba el día de ayer sobre Matiz aquí en Culiacán, pues ahí hay una información que estaría el 29 de septiembre, pero no se ha brindado más, ni venta de boletos, ni el lugar. Aquí pues 29 de septiembre es el aniversario de Culiacán, pero tampoco lo han hecho oficial, ellos compartieron eso aproximadamente en el mes de junio y al momento no hay más datos. Por hoy es todo en los espectáculos, regreso contigo Luis. Pues muchas gracias, gracias María Luisa, estamos pendientes, buenos días.